Recolaboración con Talaz, Kavidan hace todo lo posible para evitar que Emir llegue a Yusel, pero Talaz volverá a estropear las cosas. Cuando Gulsum vaya a darle dinero a Talaz, sabrá dónde está detenido Yusel y le dirá a Emir dónde está Yusel para salvar a Reyhan de la prisión. La aventura carcelaria de Reyhan terminará cuando encuentren a Yusel y confiese su crimen. Aunque Kavidan vuelve a fallar en el juego que juega, el plantel no se rendirá. Porque por qué Emir Yusel juega este juego, no cuestionará de quién recibió órdenes para jugar este juego. Aunque ella no se da cuenta, Reyhan está siendo puesta a prueba con su vida en prisión. Nevaat matará a Reyhan para mostrarles a todos quién es el verdadero juez en prisión y volver a consolidar su poder dañado. Reyhan, por su parte, se salvará en el último momento de Nevaat, que quiere cortarse con una navaja, con la ayuda de su amiga del destino. Antes de que Reyhan pueda estar feliz de haber regresado de entre los muertos, le llegará otra mala noticia. Hikmet Tarjan, cuyo estado empeoró tras ser torturado por Kavidan, será hospitalizado. Aunque nadie se da cuenta, el Dr. Narin se dará cuenta del tormento que está pasando Hikmet. Este evento será el evento en el que Hikmet vuelva a la vida. Narin intenta reunir a Kemal y Oya, quienes se han peleado. ¿Qué hará Narin cuando sus esfuerzos fracasen? Se acercó mucho a Emir Yusel. ¿Podrá Emir atrapar a Yusel, quien es la única clave para la salvación de Reyhan? Por otro lado, a Reyhan le llegan malas noticias. Los esfuerzos de reconciliación de Narin no tuvieron éxito. ¿Qué hará Narin, que es consciente de que necesita hacer algo más radical para poner fin a esta ruptura que, según ella, lleva demasiado tiempo? Y Reyhan se gana el amor de la gente del barrio con su corazón puro. Emir busca la pista que encontró. A pesar de todas las dificultades en prisión, Reyhan logra tocar a las personas con el poder del bien. Hay un acontecimiento que afectará a Reyhan y cambiará la atmósfera del barrio. Por otro lado, Emir también está detrás de Yusel y es solo cuestión de tiempo que lo atrape. Narin, que busca formas de reconciliar a Kemal y Oya, no se dará por vencido. Por otro lado, Erhan se alegra mucho al ver que su plan está funcionando. Emir sigue ardiendo porque no puede salvar a Reyhan. Emir ahora toma todos los riesgos para salvar a Reyhan. Finalmente, arrinconando a Yusel, Emir se acerca mucho a Yusel, pero una vez más lo extraña. Reyhan, por otro lado, ahora es más fuerte contra la tortura de Nevaat y no le teme. Reyhan, quien logró encerrar a Nevaat en el baño con la ayuda de sus amigos bloqueando la vista de Emir y Reyhan. Se reúne con Emir, pero 15 minutos no son suficientes para Emir y Reyhan. En lugar de aliviar su anhelo, se enamoran aún más después de conocerse. Kemal, por otro lado, perdona cada día más a Narin y decide abrirse a Narin una vez más después de lo sucedido. Pero nada sucederá como Kemal planeó y no podrá abrirse a Narin una vez más. Mientras Narin dice que debería apresurarse a encontrarse con el novio de Oya y no esperar un día más. ¿Qué está esperando Kemal? Finalmente se completó el rodaje de los episodios en los que Reyhan estuvo en prisión. Así, Reyhan fue liberado de prisión y nosotros fuimos liberados de personajes ridículos como Nevaat. Sin embargo, puedo decir que Reyhan suavizó al insensible Nevaat. Suavizó a Gulsum, que podía hacer cualquier cosa por dinero, pero no pudo ablandar a Kavidan. Incluso antes de que Reyhan saliera de prisión, Kavidan ya había preparado su nueva obra para Reyhan. Kavidan está realizando un gran trabajo, nuevamente con el apoyo de Talas. El único propósito de Kavidan es encarcelar a Reyhan para que nunca más sea liberada. Pero Emir, que espera ansiosamente el camino de la mujer que ama, no tiene intención de enviar a su esposa a prisión una vez más. En cambio, con el pollo cocido, no le pasará lo que le pasó a Oya. Pero por ahora, Oya sigue viviendo sus momentos felices. Si bien Erhan logra mantener en secreto su relación con Oya con sus amables palabras, también está tratando de asestarle un gran golpe a Kemal. Veamos cuál será el castigo de Kemal para Erhan, que está enamorado tanto de su mujer como de su hermano. ¿Por qué Oya y Narin se convertirán en enemigos? Kavidan se da cuenta de que ya no puede continuar con Gulsum. Al ver lo sensible que es Gulsum hacia Reyhan, Kavidan le dará a Gulsum una última tarea y luego lo desechará. Al ver el miedo que tiene Gulsum de quedarse sin un centavo y de ser encarcelado, Kavidan amenaza a Gulsum con estas dos cosas. Reyhan, que está segura de que Gulsum no le hará daño, está a punto de experimentar el impacto de su vida. Mientras Emir se ocupa de los problemas de Reyhan y su hermana Gulsum, también es consciente del tormento que su madre Kavidan inflige a su padre Hikmet Tarhan. Al ver que su madre trata mal a su padre muchas veces, Emir decide llevarse a su madre lejos de la mansión una vez más, pensando que el padre de Emir se sentirá más cómodo cuando esté lejos de su madre. Emir Hikmet le brinda todo su cuidado a Meleik. Entonces, ¿qué le dirá Meleik a Emir sobre lo que vio? ¿Qué tipo de truco le jugará Kavidan a Hikmet, quien teme que Hikmet se recupere en manos de Meleik? Reyhan tiene un conflicto con Nebat en el barrio. Emir busca una pista que salve a su esposa. Reyhan tiene problemas con Nebat en la sala. Emir todavía está buscando rastros. Por otro lado, el día del encuentro sucede algo inesperado que los dos amantes esperan con ansias. Narin intenta convencer a Kemal de la felicidad de Oya. Narin, que intenta romper la reacción inesperada de Kemal al conocerlo, tendrá éxito al final. Todo un ejército de abogados hace todo lo posible para sacar a Reyhan. Pero los abogados no pueden hacer nada por Reyhan. La única forma de sacar a Reyhan antes del juicio es encontrar a Yusol y hacerle confesar el juego que jugó. Reyhan intenta ablandar el corazón de Nebat en prisión. Pero Nebat lleva años en prisión y su corazón se ha endurecido. Nebat toma medidas para darle una buena lección a Reyhan, quien altera el orden del barrio y la desobedece. Nebat obliga a Reyhan, a quien ve como su novia rica, a lavar platos y cocinar. Si eso no fuera suficiente, también hace limpiar los baños y las salas. Reyhan hace todos estos trabajos con mucho gusto. Al darse cuenta de que esto no es una lección para Reyhan, Nebat va más allá e impide que Reyhan vaya a la reunión. Reyhan no puede ir a encontrarse con Emir por mucho que lo intente. Emir, por otro lado, sospecha que Reyhan no asistirá a la reunión. Insiste en conocer a Reyhan. Pero cuando le dicen que Reyhan no quiere venir y no está disponible, se relaja y se va a casa. Sin embargo, por la noche llega la noticia de que Reyhan está herido. Mientras Reyhan es herido en la prisión y llevado a la enfermería, Emir, que no puede hacer nada, parece que se está volviendo loco. Kemal, en cambio, no quiere encontrarse con el amante de Oya, porque Reyhan no está en condiciones de pensar en el amante de Oya en esta situación. Narin, en cambio, piensa que no hay que posponer nada. Por eso intenta convencer a Kemal de que coma. Reyhan pasa momentos difíciles en prisión. Emir hace todo lo posible para apoyar a su esposa. A Reyhan le esperan días difíciles en prisión. Por otro lado, Emir no puede salir de prisión. ¿Cuándo obtendrá Emir la información que salvará a Reyhan? Narin y Kemal deciden permanecer juntos como familia en estos días difíciles. En primer lugar, Narin intenta encontrar una manera de conocer al novio de Oya sin saber quién es. Narin no se da cuenta de la sorpresa que le espera. Al darse cuenta una vez más de lo malvado que es Kavidan, Gulsum tiene una gran deuda de gratitud con Reyhan, quien fue a prisión sin siquiera pensar en ella. Porque Gulsum fue encarcelada hace años y si la encarcelan nuevamente, sería un gran desastre para Sue. Reyhan, que quiere cambiar y arreglar a Gulsum, ama tanto a Gulsum que incluso podría dar su vida. Ir a prisión por Gulsum no es un problema para Rey.